...suplicándole que me mataran. Pero me ignoró. Cuando todo acabó, ordenó quemar los cazaberes... ...y desmontarlo todo. Lo seguí allí, en medio... ...sin moverme. Invisible para ellos. ¿Qué hizo después? Las veinte horas siguientes... ...no la recuerdo. Vagué por la jungla. Un campesino me persiguió por un campo. Me recogió un avión de reconocimiento. ¿Fue entonces cuando quedó inválido? No. Tuve una meningitis cuatro años después. Al tomar caballo. El hombre que ha matado esta mañana. Lee Trang. Era el comandante del campo. He revivido... ...treinta años de dolor y... ...después de clavarle el puñal en el pecho... ...he oído un sonido. Era... ...como el silbido que sale de una cafetera. He disfrutado. He pensado... ...es el fin de una historia... ...y el principio de otra. Pero estaba equivocado. Un instante después... ...todos los recuerdos han vuelto a inundar en mi cabeza. El infierno de Don Hall de nuevo. Una y otra vez. Y otra, y otra, y otra, y otra. Por eso... ...he venido a verle. Quiero que... ...detenga esta película que me atormenta. Usted no ha asesinado a esos hombres, Rosco. Tiene que olvidarlo. Le propongo un trato, comandante. Deje de buscar a su padre y yo lo olvidaré. ¿Lo ve? Somos iguales. Nos obsesionamos por las mismas cosas. Usted sigue buscando en un lugar que yo nunca he abandonado. Tendríamos que empezar de nuevo. Un nuevo círculo. ¿Usted lo haría? Usted ha encontrado su final, Rosco. Yo aún busco el mío. Va. Informe al detective Koster que... ...su sospechoso está listo. Sí, señor. Comuníquele también... ...que como abogado del señor Martin estaré presente en el interrogatorio. Sí, señor. ¿Cuánto... ...cuánto cree que me caerá? Pues... ...es difícil decirlo. Echaré de menos los perros de la calle M. No, no, no... ...eso es el otro. Gracias por ver el video.